Muchas gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos y a todas. En la Comisión de Estudio del Agua, que, como ustedes saben, se creó para tratar de emitir una respuesta desde las instituciones sobre las necesidades humanas del agua en un contexto, además, de cambio climático, muchos de los comparecientes siempre dicen que no hay que politizar el agua, que no hay que hacer política con el agua. Yo aquí siempre trato de contestarles que una cosa es tener un debate político sobre qué es el agua y cómo deben las instituciones relacionarse con el agua, y otra cosa es hacer electoralismo con este recurso, como se ha venido haciendo en nuestra comunidad y en distintas partes de nuestro Estado, hablando de eslóganes y no ofreciendo respuestas. Porque esto hace falta remarcarlo, porque defender que el agua es un bien común básico y no una mercancía es un debate político, defender que el acceso al agua potable es un derecho humano que hay que garantizar, como nos dice la ONU, y hay que ver qué gestión, en nuestro caso entendemos que la pública es la mejor para garantizarlo, es también un debate político, y que defender que nuestros ríos y ecosistemas deben ser fuentes de vida y no simples autopistas del agua, pues también es un debate político que hay que tener. La cuestión, por tanto, es cómo nos aseguramos, cómo concretamos que este derecho humano al que en principio y espero todos estamos de acuerdo y todos reconocemos efectivamente se concrete, cómo garantizamos que este suministro básico, este derecho ciudadano, que es fundamental para la vida, no solo la humana, en el planeta, pues se garantice, tras lo que también ha sido una ofensiva salvaje por apropiarse del mismo y por mercantilizarlo. En este sentido, desde hace varios meses y yo diría años, pues diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil vienen reclamando la necesidad de trabajar en la dirección de un cambio de modelo de gestión de la agua urbana para que ésta sea pública, democrática y participativa. Existe el Pacto Social por el Agua, que define los fundamentos y reglas básicas de este modelo público, este modelo transparente, donde haya rendición de cuentas y participación social, con el objetivo de que este suministro de agua se proteja ante el interés, en algunos casos legítimo, de las empresas, en otros no, para obtener beneficio. Este pacto se fundamenta así en cómo frenar la ofensiva de las empresas privadas para hacerse con los servicios de los municipios, pasando por un empoderamiento a los ayuntamientos, que en este caso son la parte débil, que no tienen la información ni los recursos para tratar de gestionar este recurso, cómo conseguimos la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua y cómo impulsamos un modelo más transparente y participado de gestión de ese recurso. Por tanto, entendemos que esta propuesta con su enmienda es un paso en esa dirección, de cómo conseguimos en primer lugar la información, que muchos ayuntamientos no tienen, cómo evitamos que se dé esa relación desigual de poder en la que, digamos, la empresa llega y le dice al alcalde o a la alcaldesa de turno te doy dinero para un polideportivo que no necesitas a cambio de 50 años de gestión de tu recurso y como esto es muy complicado y tú no lo entiendes, pues todo es bueno para ti. Cómo conseguimos, por tanto, concretar de verdad y asegurar que el agua sea un derecho humano y no una mercancía y en este sentido votaremos a favor. Muchas gracias.